Ay, si lo ven Causa tristeza y pena Parece un alma buena Pero solo Dios Si lo ven Sin luz y sin consuelo Cuentan que tuvo un cielo Pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado Que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Lo que hizo pedazos a un buen corazón A las que eran devotas De llegar al sol Y hoy lo ven, 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 ven Arrastras por el suelo Cuentan que tuvo un cielo Pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Es un ángel expulsado del paraíso Un pecado que no tuvo absolución ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos a un buen corazón Hizo, hizo pedazos a un buen corazón